hola amigos como estan? yo soy Cici y yo soy Aloe y bienvenidos a un nuevo video el video que vamos a hacer hoy va a ser vamos a seguir un video de Bob Ross y vamos a recrear su pintura y a ver a quien le va a quedar mejor si a ella o a mi? a mi? obvio pero bueno yo le di pintar en una chiquita porque la otra vez intentamos pintar en esta grande que esta aqui ahh duramos de noche duramos como con tu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.